Donde algunos solo ven un nubarrón, ellos ven un fenómeno fascinante que perseguir. Son los cazatormentas. Nosotros lo que nos gusta es cuanto más ajetrarse el tiempo, mejor. Estos días que está la situación así, la última fue ayer. Han llegado a recorrer 200 kilómetros para encontrar la mejor tormenta. Ver por qué sitios va a pasar e intentar interceptarlas. Intentando no meternos justo en medio. Locuras, intentamos hacer las menos posibles porque el riesgo que asumes no deja de ser un riesgo y tú te pones unos límites. Utilizan sus conocimientos como estudiantes de física y su pasión por la meteorología para estudiar estos mapas y así conseguir imágenes tan increíbles como estas. ¿Qué dirección va a tomar? Ves la intensidad y tú te vas posicionando, intentando esquivarla y es como un pía-pía. Los datos que recopilan sirven para mejorar las predicciones futuras. La gente está compartiendo información, datos y conocimientos sin ánimo de lucro. Es totalmente algo, digamos, una enciclopedia que vamos haciendo entre todos. Una afición gratificante, aunque puedan llevarse algún susto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡F�vijos!